Buenas, su programa resumen semanal a través de Neutral FM inicia en esta tarde. TITULARES Los diferentes candidatos al exponer sus programas de gobierno a la presidencia de la república han dado énfasis a la seguridad ciudadana, tema que ha adquirido gran relieve en la vida nacional. Por lo que sus propuestas van desde la prevención, persecución, modernización hasta el uso de la tecnología lo que facilitaría reducir la delincuencia. Y por último, el candidato presidencial de la fuerza del pueblo, Leónel Fernández, sostuvo que el poder adquisitivo del pueblo dominicano se ha ido disminuyendo y que al ser impactado por la inflación, provoca un malestar social. Expresó que en los últimos 31 meses, el crecimiento del PIB solo ha sido de un 2.4% con alta inflación y bajo crecimiento. TITULARES 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 asesina a tres comandantes iraníes depuestos en la embajada de Irán en Siria y Israel le riposta con una embestida. Las dunas de Baní es afectada por la tala indiscriminada de capa boscosa en el área protegida conocida como Las Calderas, calificando como pobre el argumento excrimido por el gobierno de que la zona afectada no está dentro del área protegida. El Euterio Martínez presenta la situación como un mal de marca mayor. Bueno, pasando ya de hecho a los comentarios que vamos a analizar los temas de esta semana, Renzo, vamos a analizar como siempre cuatro temas hasta ahora el tiempo, que es el proselitismo político, como van los partidos políticos haciendo su campaña, la embestida ofensiva o lo que se presenta como crisis en el Medio Oriente, pero además vamos también a tratar el asunto de medio ambiente, lo que pasó en Baní desde hace unos días con respecto a las dunas, al ataque o llamado ecocidio al medio ambiente. Y por último, vamos a tratar el tema de los debates políticos, cómo se están tratando los debates políticos, cuáles candidatos a la presidencia ya están yendo a la televisión antes del día 24 de abril, que es el último debate más importante en el que se estarán de frente al público, a través de los medios de comunicación, el presidente actual Luis Sabinader, el líder de la Fuerza del Pueblo, Lionel Fernández y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. En ese sentido, Renzo, vamos a comenzar a hablar de lo que ha sido el proselitismo político de los principales líderes. Tú me pones a mí, abrí siempre la parte política, debe ser tú que inicie eso. Comienza, yo estoy dando la introducción ya, los partidos están en la calle. Están en la calle, estamos a 32 días de las elecciones presidenciales y congresuales. Desde ahora en adelante, el que tenga más saliva, que coma más hojadra. En este sentido, me parece que el gobierno tiene la delantera en todos los aspectos porque tiene el dinero para hacer, para quedarse, para comprar, para cooptar, para atraer como imán a su redil, el PRM, a toda la oposición que se encuentra, realmente ha perdido, por ejemplo, el caso de Carlos Guzmán y los casos de algunos senadores que eran de la Fuerza del Pueblo y del PLD, otro tanto, ellos los han traído a su redil. Así es, Renzo, en esta lucha que le podríamos llamar fratricida, porque es la última etapa electoral y un pueblo tan caldeado políticamente, electoralmente, tan adherido a su simpatía en los diferentes partidos, esto es una lucha fratricida que ojalá no llegue a situaciones lamentables, pero que los partidos tienen que estar en la calle o tienen que expresar sus ideas. En ese sentido, debemos decirle que Leónel Fernández estuvo en Monteplata este fin de semana y... Monteplata, Santo Domingo Norte... Exactamente, el domingo bajó a Villamella y ahí le esperaban sus huestes, toda la legión de simpatizantes, de admiradores y de la fortaleza que tiene la Fuerza del Pueblo, esperando a Leónel Fernández en un recorrido que hizo en toda Villamella, pero también Renzo Luida Binader estuvo en el este arrengando a su tropa con una gran maquinaria electoral y Abel estuvo en San Cristóbal y Valverde Mago. Y con respeto, Renzo, vamos a ampliar un poquito con respecto a lo que tú dices, de que el PRM es un partido fuerte y que se está aprovechando incluso de ciertas dirigentes que se han ido a su partido. Quiero que tú avances un poquito sobre eso y yo expreso mi punto de vista después que tú... No, no, exprésalo, exprésalo. Bueno, lo que te quiero decir, en función de lo que tú dijiste, que han habido algunos dirigentes, tanto del PRD como de la Fuerza del Pueblo, que se están yendo al PRM, nadie lo puede negar. Es una situación novedosa en un sentido. Novedosa, pero que tanto el PRD como la Fuerza del Pueblo lo están denunciando. Es decir, no basta con que el PRM se le haya acercado a esos dirigentes y le esté ofreciendo economías personales, ventajas personales económicas y de otra índole, sino que también esos dirigentes han carecido de calidad política para ponerle un obstáculo a eso. Un dirigente que tenga los debidos principios democráticos, los debidos principios éticos, jamás podría irse a otro partido en medio de esta coyuntura y mucho menos al partido en el poder. Así que si bien es cierto que el PRM anda en esa andanza, en esa acción vergonzosa y lastimera de comprar favores políticos y conciencia política, es lamentable que esos dirigentes del PRD y la Fuerza del Pueblo se hayan dejado convencer de su canto de sirena para irse al partido en el poder. No son actitudes de principio ni ideológicas, porque si hubieran ido a otro partido, se están yendo básicamente al partido que tiene todo el poder político y económico, que es el PRM, y Luis Abenader como presidente de la República. Eso era lo que quería subrayar, que ambos a la vez han faltado. Bueno, aquí yo tengo dos reportes, uno del 2021 y otro del 2023, donde habla de que 24 diputados salieron a la Fuerza del Pueblo y al PRM. O sea, en siete meses, diez congresistas han renunciado del PLD para integrar a la Fuerza del Pueblo. Es decir, que no es solamente que se han ido de la Fuerza del Pueblo y del PLD, sino también para ir al PRM, sino que también ha habido un trasiego de uno hacia el otro. Tal vez uno no lo vea tan de corte, tan mercantil en el caso de que se vayan a la Fuerza del Pueblo al PLD, pero es muestra de que están en el ambiente, en el ambiente está siempre el transfugismo. Sí, el famoso transfugismo, Renzo, que no tiene herramienta de aplicación y de sanción cuando se da. Es una ley coja, una ley muy débil. Si el transfugismo estuviera sustentado en leyes concretas de sanciones, eso no hubiera pasado muy difícilmente. Pero tanto el PRM como otros partidos que se han dado esa práctica, se han aprovechado de una ley muy débil, que no tiene garras, para sancionar ese tipo de conducta tan dañino a la democracia. Es una decisión muy lastimera y muy lamentable, porque ahora el PRM que tenga el poder, luego vendrá otro partido que tenga el poder y no sería lo justo, no sería lo recomendable que ese tipo de práctica se diera. No es que la gente no se vaya de un partido. Cada quien es libre de sus actos y va donde él entienda que se sienta mejor. Lo que pasa es que hay una terrible coincidencia en esta coyuntura que se están yendo desde hace unos meses y hacia un partido que tiene toda la posibilidad de resolver el problema económico momentáneo y hacia el futuro a esos dirigentes y de brindarles espacios políticos que quizá en otra organización no lo tuvo. De todo modo, lo importante es que en este proceso electoral los partidos vayan al mismo y que gane el que el pueblo le dé ese favor en la contienda del 19 de mayo. Lo que tiene que hacer el PLD y la fuerza del pueblo es seguir fortaleciéndose, seguir haciendo su trabajo y ver si el 19 de mayo logra que ningún partido se vaya en la primera vuelta. Si el PLD y la fuerza del pueblo logran aceitar la maquinaria electoral y evitar que el PRM pase de inmediato en la primera vuelta, ya tendremos un panorama muy diferente y tendríamos que entonces analizar la perspectiva en ese proceso de pueblo del 19 de mayo. El otro punto, Renzo, es la crisis en Medio Oriente. Lo que pasó esta semana con respecto a varios misiles y drones que Israel lanzó sobre la tierra de Israel. Irán lanzó sobre Israel. Exactamente. Tenemos que recordar que eso es en respuesta a la muerte de tres dirigentes, tres generales iraníes en la zona de Siria, en Damasco, quienes eran los que coordinaban cuestiones de seguridad y de fuerza del ejército iraní depuesto en Siria. Eso se veía venir. Ahí está Alemania y Estados Unidos dándole el respaldo, como siempre, a Israel. Israel acepta todo lo que le quieran decir, pero ellos siguen hacia adelante. No solamente en la parte que tiene que ver con Irán, a quienes le esperan grandes acontecimientos que le ocurran a su pueblo, sino también él sigue su villanía en contra de los gazatíes. Bueno, y Estados Unidos, en base a ese hecho último que ocurrió hace apenas dos o tres días, está muy preocupado y junto a la Unión Europea lo que están tratando de hacer es que la cosa no pase más de ahí, que esa situación tan difícil que se está presentando no llegue a una escalada que pueda darse en todo el Medio Oriente y que enrole otra potencia como Rusia, China y Estados Unidos. Se está tratando de que eso no pase de ahí y no haya una escalada guerrerista que dificulte la convivencia pacífica y no estemos en un mundo de guerra y de tantos asesinatos y de preocupaciones mundiales, que lo que hacen es que estanca la economía y produce más sufrimiento. Bueno, estancará la economía de los países que no producen armas. Porque entonces vendría, y también vendría el costo de lo combustible que afecta a todos los productos a nivel mundial. De todo modo, vamos a pasar a una pausa y venimos dentro de breves segundos.